El proceso electoral tiene lugar y ante el mundo los sectores democráticos participan acto seguido que está implícito. ¿Qué significa ello? Uno, se reconoce un CNE y RITO que fue nombrado por una asamblea ilegítima que también se reconoce y por cierto se reconocería entonces todo el paquete de las leyes del Estado Comunal que buscan acabar con la Venezuela federal y el Estado descentralizado y la democracia representativa y sustitución. Y en tercer lugar, estaría llevando al país hacia lo que algunos buscan que es una ruta de estabilización en la cual el siguiente paso sería ah bueno, vamos a un referendo revocatorio o vamos a reconocer o asumir el próximo evento electoral sería en 2024, aceptando que la tiranía permanece en el poder hasta entonces. Es decir, esto va muchísimo más allá, muchísimo más allá desde la perspectiva del régimen de entregar algunos espacios, espacios que en nuestro criterio no tienen poder alguno, poder real, alguno que son las más alcaldías de la nación.